Pita, Ángel, Hormosilla, ya juegan Acá la busca Florentín, le quedó Fernández que tiene el gol Fernández ¡Gooooool! Y festeja Costas ¡Gooooool! Ve Jarano con la pelota para Riquelme ¡Travesario! Vaca nuevamente, Vaca mete el centro, va Riquelme ¡Eh! Para encontrar efectividad ofensiva A ver, a ver, llega para el empate Por ahora, linda pelota para Riquelme Tiene el gol, Saavedra, está el empate, Saavedra ¡Gooooool! No vale, está realizando el técnico Vivas, acá se va Benítez Fernández Clamo de Riquelme, eso sí Álvaro Rey y el remate El centro que viene rápido Morela apunta y le pegó ¡Oh! Saavedra, meta la laria, que espera Riquelme Centro para Riquelme, va para el empate ¡Gooooool! ¡Gooooool! Conejo la trae Conejo la trae, Conejo, larga para Riquelme Allá llegó la pelota hacia adentro Riquelme, tira la victoria Para el centro, el área ¡Gooooool! 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 No vale, lo anuló ¿Qué cobro? ¡Gol, gol, gol! ¡Gooooool! 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 Maná, Cecilio, espera por adentro Maná, no puede pegarlo bien Maná, ¡Gooooool! 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 Maná, Fernández, el centro ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool!